Música Hola gentecilla que tal como estáis aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de fantástica serie Y bueno ya estamos por aquí Que por cierto sales ahí arriba por algún motivo que desconozco ¿Sabes? Como por allí arriba Así que nada vamos a ver que hay aquí Supongo que hay que... Ah mira se hace Se crea un... Una escalerita, guay, mola Pues vamos a ver que hay en el mundo del crepúsculo Me quedé ayer con las ganas De entrar Así que... Hay un montón de peleas La pelea es que estamos en el crepúsculo siendo Link ¿Verdad? O sea siendo forma humana Link o si o siempre Creo Oye Link ¿Podría pedirte un último favor? Poco importan ya los motivos Pero lo cierto es que abandoné a mi pueblo A los míos A aquellos que me consideraban su soberana Incluso ahora Aún tienen la esperanza de que les salven Pero si vieran Que quien viene a salvarles es alguien algo con este aspecto ¿Cómo crees que se sentirían? Aunque solo sea por un poco más de tiempo ¿Eh? ¿Y si no es pedirte más héroes ¿Quieres que me podrías continuar escondida en tu sombra? Sí Gracias Vale Parece que tenemos que matar a estos ¿No? Oh Link un momento Estos son... Estos no son enemigos Esa no es su forma original Los habitantes de este mundo Mi gente Zant ¿Cómo has podido hacerle esto a nuestra gente? Vale No son enemigos Pues voy a ir para allá ¿No? Vea lo suyo Tenemos aquí como... ¿Veis? Está esto que parece que son partes que se van a mover Parece eso Desde luego ¿Esto qué es? Una puerta Vale Parece que esto es otra mazmorra Tiene toda la pinta Y aquí ya... Esto ya es música de... De mazmorra ¿O no? Sí Estos sí que son enemigos Vale Sí, aquí ya hay... Bichos Parece que son iguales Pero... En plan... Con una skin diferente En plan... Vale Ya tú pues me lleva al palazo, eh Vale No, yo quería hacer lo de... Es que no está fijado Ahora sí Esto es lo que quería hacer Vale Me lanzan cosas también Realmente tienen habilidades nuevas Es eso lo que me estaba lanzando Vale Estaba diciendo que no sabía lo que era Vamos a ver Por ahí A coger esto Vale Quiero mirar por aquí arriba A ver qué hay No hay nada Vale Vale Ya tendré que matar a esto Digo yo La verdad es que me lo encacho Esta mazmorra Vale Se ha ido A donde aparece Aquí otra vez ¿Vale? Vale Sale un cofre Una llave pequeña Una llave pequeña Ok ¿Puedo que se haga para abrirla? ¿Puedo engancharme a algún lado de aquí arriba? Sí Pues es para esto No tiene mucho misterio Eh Primera rupia grande Me da igual Full ¿Sabes? Nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale No me gusta ese suelo ¿Esto es con el farol? ¿Os acordáis que había algo parecido Y teníamos que quitarlo con el farol? Pues no sé si llevo aceite Llevo pero muy poco Espero que no sea muy necesario Si no aquí a lo mejor Nos permiten recargar A ver No Ah no Me transforman Y ya está Link espabila Esta niebla negra Es un cúmulo de sombras Que absorbe la luz Zan creo Como por el maléfico Zan ha alargado toda la luz A los espíritus Y le ha sembrancas En el mundo Nosotros también estamos preparados Y te puedo transformar En cualquier momento No te preocupes Por nada ¿Me transforma esto? A que me transforma directamente En Vale 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 Y se quitará ¿No? Vale Y se han salido dos cosas Estoy un poco flipando ahora No entiendo muy bien esta mecánica Supongo que es para que vayas así No Y así veas un poco Aquí Y en el otro lado había otro Vale ¿Y cómo llego yo allí? A ver Vale a ver Oh ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Falta algo? Eso ¿Qué putas? Pues me han dejado tocado, eh ¿Y qué me dan? ¿Me han dado algo guay? Una brújula Ok Mola porque parece que al final Ya son todo mazmorras ¿Por qué no se me quita este? No, boludo Vale 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 Ahora tengo que Hacer esto Espérate Ya hay un bicho Vale ¿Cómo coño quito yo esto? Efectivamente Me transformo sí o sí Ah vale Que aquí hay una pared Coño No lo veía Bueno Bueno Mola que no tengas que andar Transformándote ya Que te lo hagas automático A veces La señorita esta Vale Tenemos la ¿Y por qué no se me quita Ese cofre de ahí? No lo sé Porque el cofre ya le cogí Vale Ya tengo que Con los ganchos Poco que habrá aquí Efectivamente Vale Joder tú Cuando no se quieren romper No se rompen Nada Ni un corazón Oh Primero rompe azul Vale Vamos a ver No de momento Está siendo fácil Comillas Mola porque tenemos Una brújula Y eso ayuda Voy a mirar un momento El mapa A ver si nos da pistas Más o menos De cómo va a ser la brújula Vale Es una mano Vale Tenemos como varias plantas Y todas tienen La misma forma Vale Esto tiene pinta De ser No con el gancho Sino con Con la flecha Con las flechas Probable Tengo que ponerlo aquí A ver ¿Qué pasa? No me imaginaba Que iba a haber aquí pelea O sea Esa típica sala de pelea No me imaginaba Dichos Holográficos A ver Pinta muy bien Ah vale Crean portales Buah Buah chaval Se te ha ido Se les ha ido Bueno Tampoco Me han dado un par de veces Nada más He conseguido dar una vez Joder tú Pero es que ¿Y dónde está? Bueno Le he dado al menos No Cuando lo digo Con las patas Se resetea ¿No? Es algo así Oye ya ¿No? Bueno Aquí se van las linteras No No Vale 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 De los aires Vale Por fin Nos ha costado, ¿eh? Parece que se enfada aún más Ah, no Nos pone brumita Pero nos abre esto Nos pone brumita, pero abre esto Vale, entonces ya sé lo que tengo que hacer Bueno, primero buscar aquí los jarrones Vida, porque seguro que hay Porque es lo típico, ¿no? Que te ponen un Un par de jarrones con vida Pues aún así no me voy a curar, ¿eh? Pero bueno, tenemos más vida Ah, mira, aquí hay más jarrones Con esto ya nos da, a ver Ya está Vale Pues yo diría que es con la varita Elimina nuestro mundo Como el sol de tu mundo La energía de Tyler es la fuente de la vida Aquí, es un Es poder En estado puro Ya está Mientras tengas esto Link, lleva Daílo hasta la entrada A este mundo Donde están mis semejantes varas Vale, tengo que cogerlo ¿Cómo va? ¿No? Ah Ah, amigo Es de esto de llevar Vale Y supongo que te enseñan Que te quita esto, ¿verdad? Efectivamente Vale, vamos a... Hola Vale Vale, pero va a haber manos malas Ok, lo entiendo Las manos quieren volver a coger el tile El coso este ¿Qué pasa si lo dejo justo aquí? Ah, vale Que se crean estas cosas Ah, no Que tengo que... Vale, espera Vale, está bueno Vale, vale Ya lo pillo Vale, vale Ya lo pillo Uy Y ahí viene La mano nos persigue Vale, vale Hasta que coge a la... La bola, supongo ¿Qué pasa si lo dejo? Intentar pasar un poco de ellos ¿Cómo, cómo, 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 cómo hago esto? Ah, vale Que en el medio hay un coso Hostia, por la mano está punto a puntito, eh Hostia Estoy encima subiendo por aquí Nooo Puta Oh Se la lleva ¿Cómo la recupero yo? Ah, vale La puedo coger No, pero se la lleva del todo O sea, la puedo volver a coger Si la selecciono Hostia Hostia, tú Esto va a ser complicado de cojones Encima no paran de sacarte bichos Joder, tú Qué pesadilla Qué pesadilla, por favor No para de haber bichos Y seguramente que los voy a sacar, eh Ya está Toma por culo, macho Otra vez Hace la mierda esta A ver Vale Vamos Es que encima Como no funciona muy bien Ya el apuntado de las garras Lo tienes que hacer a mano Porque no te queda No te apunta bien O sea, es así Sabia Vale Cuidado ¿Ves? No te autoapunta, tienes que apuntar tú y me lo hace mal. Por favor, no te autoapas. A ver... A ver, porque esto va a ser curioso también. Si es que no da tiempo, o sea, está ya aquí y es imposible que haya llegado ya aquí, ¿sabes? Es que me van a estallar, ¿sabes? Vale, esto es un coñazo, ¿eh? Joder, con los bichos de los cojones. Vale, perfecto. Otra sala más. ¿Ahora qué? Joder, pero si da un paso, literal. Aquí tenemos que tener cuidado porque el suelo está inclinado. Joder. Nada, que no se puede, tío. Madre mía, el amor hermoso, lo que ha costado. Estrés. Qué estrés. Vale, ya estamos. Ahora tenemos que llevarla al centro de la plaza, supongo. Ahí estamos. Fíjate el filtro de luz, lo que hay aquí fuera. Oh, vale. Vale. Voy a hablar con él. Parece que ahí la podría dejar. Vale, no, la tengo que dejar aquí. Hay que coger dos, amigo. Vale, 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 vale. Falta otra, entonces. Vale. Estará por aquí arriba, digo yo. Esto... Ah, no, no ha abierto. Oh, hola. Oh. Vale, 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 vale. Qué guay, ¿no? Vale, me tiro ya. Bueno, voy a hacerle dar toda la vuelta. Hay vida aquí. Hay vida aquí. Vale. ¿Cómo se llamaban? Tylon, las bolas. No sé, no son... No, no me acuerdo. Tycoon, Tylon... No sé, algo así. Takon... No sé, me parece que es un nombre un poco forzado, la verdad. Joder, tú. Esto va a ser más complicado. Ya cuando queráis, eh. Venga, venid, anda. El otro, ¿dónde está? Es que no va a venir. Abajo ya vendrá él aquí. Vendrá cuando menos tiene que venir. Es ahí ya, a ver. Vale, por aquí me voy a transformar. Voy a quitar el candelabro porque es absurdo llevarlo. Ya pone... Yo qué sé. No sé qué ponerme en realidad. Algo que no se gaste, como esto. No, pero... En la otra. Tiempo con plan que no sé qué hacer. Ah, vale, me tengo que enganchar aquí. Vale. Oh. No entiendo. Ah, vale, coño. No lo estaba viendo. O sea, yo. Me cago en... Ay... Eso que tiene no me tiene una mierda. Encima no puedes fijarte a la sombra porque no hay sombra, ¿sabes? Está el AIP en el suelo. Está. Vale. Sí que parece que hay algo de sombra, pero es como que no hay que fiarse de eso, ¿sabes? A ver. Tengo que ir saltando. Hostia. Y este que me lanza cosas. A ver. Vale. Bueno. En realidad no me debería de dar. Esta gilipollas es este. Ah, se pone en distintos sitios. O sea, que no hay que matarle. Digo yo. No hay que matarle iba a ser complicado. Rupia. Pues sí que hay que matarle, sí. Porque aquí no hay una llave, así que sí hay que matarle. Hola. Ah. Estás puesto aquí. Bien, amigo mío. Así me gusta. Vale. Ya, 20. Vale. Esto es una llave, seguro. O el mapa. No, tiene que ser la llave porque si no, no podemos pasar. Efectivo y wonder. Ale. Vale. Hay más salas, eh. Me decía que esta era la última por los mapas. O por los cofres. Vale. Aquí vamos a tener que volver por las alturas y vamos a tener que pelear aquí siendo pequeños. Papillo. A ver. Pero si estaban los dos muertos. Aquí hay más. Va a ser eso. Me tengo que transformar, eh. Espero así, ¿no? Si no se mueren así es que hay más. Hay más por dentro. Vale. ¿Dónde están? Y aquí hay uno Vale, son solo tres Ahí estamos Vale Ahora le tengo que transformar Vale, a ver dónde se pone Ahora esta cosa Vale Fuera estáis, he dicho Ahí está Una mierda de estas Hay otro Míralo Hay más, no solo hay uno ¿Cuántos hay? A ver Está bueno Madre mía ¿Ya? Vale, sí Vale, tengo que subir arriba No me he imaginado que había que escalar, ¿eh? Vale A ver De aquí nos vamos para acá En un baúl que ni me vaya a molestar en coger, ¿sabes? Ay, Dios Es que se puede porque ha salido, ¿sabes? Ah, está complicado ese, ¿eh? ¿A dónde tengo que ir? Hacia esos Vale Pues que hay por todas partes Porque... A ver, este es el importante Voy a ir a por este Pero ahí había otro cofre, ¿sabes? Que voy a tener dos arques Vale, allá Para continuar es este Es que otro podría ser una pieza de corazón Que lo dudo Pero yo qué sé Podría ser No puedo llegar ahí A ver qué hay por aquí Por aquí hay otro Y es importante ese también Así que lo voy a coger Lo mismo es el mapa, ¿sabes? ¿Qué es? El mapa ¡Ja, ja, ja! Lo sabía ¿Vale? Vale, le mato Mira, flechas Eso quiere decir Que vamos a usar las flechas Vale ¿Y dónde estaba el otro? Ahí, ahí, ahí Enfrente Aquí hay uno Estos eran rupias Casi seguro, vamos Pero pues acaso Tengo que cogerlo Rupias Que se van a quedar En el mismo sitio Como no imaginaba Y ahora pues Ya nos bajamos Uy, casi Joder, tú Sí, bizco yo también A ver Sí, ya podéis fijar Esas mierdas Pero bueno Eh, voy a curarme Si el juego me deja Un corazóncillo Algo es algo Oh, había otro cofre Hay otro cofre En esta sala No me había fijado Ah, vuelvo para atrás Y lo miro Porque si unos son rupias Dudo que el otro Sean rupias ¿Sabes? Parecería muy raro De mirarlo, eh Bueno, ahora lo puedo Vale, estamos ya Con lo de la vuelta Sí ¿Puedo cogerme desde aquí? A ver Está claro que me tengo Que poner a pelear aquí Algo va a ocurrir Está clarísimo O sea El tonto lava De los cojones Invocando millones de bichos Arañitas Ah, no son arañas ¿No? A ver Tengo que limpiar un poco No le veo Ah, está ahí Ah, le he dado sin querer Con las botas Vale, tengo que transformar En bestia aquí ¿Por qué no funciona esto? Yo no estoy dándole bien a la B Vale La música está un poco bugueada Pero bueno, es lo que hay Está bugueado todo el juego O sea, todo el sonido del juego Está bugueadísimo Ahora cuando cambia la música Supongo que Se es buguera Joder tú Qué pena Me había salido al lado Oye, no le veo, eh No coño ahí Ay puta Bien que se va lejos Cabrón Tío, le doy con las putas botas Así no vamos a ir a ningún lado Vale Ahí Voy a pillarle Como así Porque le puedo meter Varios espazos, ¿sabes? No le veo Esa, la siguiente Siempre es la que tarda en ver Mierda, la he llegado a invocar Pero le maté Le maté, le maté ¿Eh? ¿Te hace popó? Vale, ya está Se desbugueó la música Tal como predije Vale Vale, me voy a llevar la bola Aunque no sé si llevarme ya la bola O hacer primero lo de Lo de mirar el cofre Creo que voy a mirar primero el cofre Ah, pero se buguea, eh ¿Qué pasa? Es la sala esta Que no quiere ser Escuchada bien A ver No, pero claro Para volver voy a necesitar la bola O sea que tengo que Bueno, ya miraré lo que hay Si se lo he mirado fuera de cámara Por si acaso es A ver No la llevamos, venga Ya tú La he tirado sin querer A ver, te me calmas, eh, manita Tío, me pone muy nervioso esto, eh No me gusta este método de Ya no Hay más Hay bichos A ver tú Y no lo dejo en el sitio Le puedo tirar la bola Mola porque las manos esas Han estado siempre en los celdas, ¿sabes? No, tío, no Bueno, pues nada Hay que volver a empezar No pasa nada Creo que con flechas Igual nos han dado flechas Porque con flechas Le podemos quitar eso A ver Vale Con flechas No, con flechas la paramos nada más Ah, pero se la podemos tirar Vale Pues espérate Que entonces me voy a poner Espérate Vale, vale Vale, traer que evitar hacer todo Espérate Me voy a poner esto aquí Y las garras aquí Vale Vale, la ponemos aquí Nos subimos Y con las garras Cogemos esto Que la muevo un poquito Y se mueve a mordor ¿Sabes? Vale A ver qué hay que hacer aquí Cuántos bichos hay que matar Y toda la pesca esa Lo primero que hacer yo creo Va a ser tirar la bola En plan hacia delante Para que no me la quite la mano Y ponerme a matar Yo creo que esa es la estrategia Y voy a seguir En cuanto vea bichos Ahí están los bichos A pegar Al menos me ha dado tiempo Va a tirarla muy para delante O sea que tengo un poquito de tiempo Pero mira ahí hay un bicho Acabo de matar a alguien ¿La he colocado ya? ¿Un lanzamiento? No me lo creo No te creo Sí, sí La he colocado un lanzamiento Sin querer Vale, entonces tengo No, no, es con esto ¿No? Hacia ¿Aquí? ¡Oh! No, tío No, me puedes hacer esto Vamos a recogerla A esta Y vamos a mirar Que claro Yo creo que la tengo que Voy a llevarme la mano hasta aquí Hasta aquí por aquí A ver si viene Llega bastante rápido la zorra, ¿eh? Entonces yo creo que la tengo que dejar Irme corriendo A subirme a algún lado Claro Así Es que ya está ahí No me jodas Vale, con tres tiros Llega Vale, no Me tengo que subir ahí Vale ¿La he dejado para acá? No, vale Se mueve Tío, está más bugueada la música Me está poniendo nervioso y todo A ver Por aquí Vale, y ahora me la tengo que llevar ¡Mía! ¡Uf! Justo ha ido eso Vale Abrir, por favor Queda solo una sala Me la tengo que llevar en plan saltando No me lo estoy creando Tiene toda la pinta, ¿eh? A ver Vale Esto no parece complicado Se ha ido A ver Ya Vamos a ver cómo es A esto ¿Qué dices? ¿Vale? Ah, vale Tengo que como ir activando las estas Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Me parece que las orbes Reaccionan con La bola esta ¿Vale? ¿Qué hago? Vale Claro, y si estoy un rato Se Vale Y esto me llevará hasta el principio Reduzco No me trolean estos Salto ya Porque si no me iban a pegar Está la música bugueada Lo siento, chicos Pero es lo que hay Pero creo que lo he conseguido Así que Yo for me Con estos no puedo hablar No sé por qué Con esto ¿Qué pasa? ¿Se lo dejo aquí? Nada Vale Quería comprobar Vale Pues vamos a colocar esta Última Ahí Y vamos a ver ¿Qué pasa? Lo vamos a dejar por aquí Porque parece que ahora Voy a poder abrir El camino Hacia Hacia frente ¿Vale? Vale Ahí estamos ¿What? Que brilla mi luz Tengo el poder de la espada Tengo el poder de la luz De la espada ¿En serio? Qué epic Esto es muy epic La espada maestra Posee ahora la luz de Taiyo Vale El brillo etéreo De su hoja Resplandece En el crepúsculo Taiyo Con ella podrás Atravesar la oscuridad Que niebla Que envuelve El dominio de las sombras Ok Increíble O sea No se oye ni a Mirna Pobrecito La espada Se ha tragado El poder de Taiyo Eso significa El dios protector De mi mundo Nos va a ayudar Pink Eres sin duda El elegido El verdadero héroe Con esa espada Podrás orientar La sombra oscura Que Zant Ha Propagado Por el mundo Ok 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 Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Y en darle like Favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Joder como mola Dejad sus comentarios En el twitter Que hay juegos que tienen Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chaito Adiós Adiós